¿Importa el tamaño del pene o no? Hay mujeres que te dirán que sí importa, hay mujeres que te dirán que no importa Ambas tienen razón La mujer que te dice que no importa es porque para ella su sexualidad está basada más en la conexión emocional De hecho la mujer tiene la vagina hacia adentro Su sexualidad está localizada en el segundo chakra Que es el centro energético perteneciente a las emociones En cambio el hombre tiene su sexualidad en el primer chakra Y eso lo observamos en la anatomía física Nuestro falo está colgando hacia afuera como si fuera algo que no pertenece al cuerpo Como algo externo Está localizado en el primer chakra Que está asociado con la supervivencia, con el hambre, con cubrir necesidades Para nosotros el sexo es una necesidad Como comer Para una mujer también Es una necesidad pero implica más emoción Por lo tanto incluso cuando una mujer decide tener una relación sexual bajo un impulso de necesidad Le es muy difícil desvincularse emocionalmente Porque su sexualidad está localizada en su segundo chakra El chakra de las emociones Por lo tanto para ella es importante Experimentar esa conexión emocional Y en función de esa conexión emocional que tenga contigo Disfrutará más o menos Y ahí es cuando los hombres se equivocan Porque los hombres piensan que todo es mecánico Todo es físico Todo es formas Todo es formas de penetración Todo se trata de posturas Todo se trata de la manera en la que te mueves No, eso es un error Conexión emocional Es lo que le importa a una chica Esa conexión que siente contigo Muy importante Ella también es muy receptiva a tu energía masculina Y responde a ello positivamente De hecho te recomiendo que leas el libro El camino del hombre superior En donde te habla exactamente De qué se trata ser un hombre masculino Ser un hombre masculino No se trata de tener tatuajes De estar canchas No, se trata de Para mí si tuviera que definir Una característica La característica principal es La cualidad masculina tiene propósito Tiene dirección Tiene liderazgo Esas son cualidades innatas A la energía masculina Por lo tanto Si estás en un trabajo que te amarga Si no te estás dedicando a tu propósito No estás Conociendo Autoexplorando tus dones No conoces tus fortalezas No le estás ofreciendo al mundo Tus dones ¿Vale? David Eida Emplea esta frase Si no estás penetrando al mundo Con tus dones No podrás penetrar a tu mujer ¿Vale? Porque el mundo La naturaleza Es una energía yin Es femenina Igual que la mujer La mujer es energía femenina Es energía yin ¿Vale? Entonces La mujer Que te diga que no importa Tiene razón Porque ella aprecia La conexión emocional Ahora Las mujeres que te digan Que sí También tienen razón Pero simplemente La diferencia de ellas Respecto a mujeres Que no les importa El tamaño del pene Es que estas últimas Son más físicas Son más físicas Y te darás cuenta Que este tipo de mujeres Las que te dicen Que sí importan Son las que tienen Más relaciones sexuales Más rollos De una noche Más aquí te pillo Y aquí te mato Porque ellas aprecian Más lo que son Las formas físicas El tamaño del pene Cómo se las folla Un tío Si se las folla De una manera dominante Ellas aprecian Todo eso Lo relacionado Al plano físico ¿Vale? Entonces Ambas mujeres Tienen razón Las que aprecian La conexión emocional Y las que aprecian Las que son más físicas ¿Vale? Simplemente pues Una tiene una necesidad Más emocional Y otra tiene Una necesidad Que tira más Hacia el lado físico Y por eso El tamaño le importa No obstante La inmensa mayoría De hombres Las mujeres Perdón La inmensa mayoría De mujeres saludables Les importará más La conexión emocional ¿Vale? Si tú tienes Un tamaño Promedio Un tamaño De un pene Promedio Unos Dos centímetros De grosor Y unos catorce centímetros De longitud Vas a satisfacer A la inmensa mayoría De mujeres Al noventa y ocho por ciento ¿Vale? Además que la vagina Se adapta a cualquier cosa Que le eches Y esto viene de alguien Pues Ves que todos los gurús Del agrandamiento de pene Te dicen El tamaño importa Si no tienes un tamaño De catorce Quince centímetros No vas a satisfacer A una mujer Y ella te va a ser infiel Eso es básicamente La típica carta de ventas Para Meterle Limón A la herida A la grieta A la inseguridad Y de esta manera Hacer que compres ¿Vale? Yo no soy así ¿Vale? A pesar de tener Programas Y vender cursos Y productos Para agrandar tu miembro Yo no voy a No voy a ponerle El limón Sobre tus inseguridades Te voy a decir las cosas Tal como son Entonces Como he dicho Van a haber mujeres Que le importan Y mujeres que no les importan Al final Tu decisión Importa Al final Si importa o no Si quieres conocer La respuesta final Es Preguntártelo a ti mismo ¿Importa el tamaño Del pene para ti? Pregúntate de verdad ¿Importa para ti? Si importa para ti Importa y punto final Porque si tienes Un pene más grande Sentirías más confianza Eso es innegable Sin embargo Si para ti No importa Lo más mínimo Porque has tenido Experiencias sexuales Súper positivas En donde las chicas Se han corrido A pesar tú De tener un pene De un tamaño promedio Entonces Está Tienes un pene No te centres El tamaño Estás bien ¿Vale? Pero la pregunta La decisiva es Si el tamaño Importa para ti Si el tamaño Importa para ti Importa ¿Vale? No es Lo que ella Esa mujer O esa otra mujer Piensa Es lo que tú piensas ¿El tamaño importa para ti? Pregúntatelo Honestamente Sinceramente ¿Importa? ¿Importa el tamaño del pene? Me gustaría tenerla más grande Si importa para ti ¿El tamaño importa? Y puedes agrandarlo Y puedes agrandarlo Con los ejercicios O bien Con las herramientas Que recomendamos En Maestriasexual.com ¿Exep? ¿Importa el tamaño del pene? ¿Importa el tamaño del pene? ¿Importa el tamaño del pene?